En todo el país en este último tiempo se vienen registrando algunos llamados, engañosos, estafas, sobre todo a personas mayores de edad que están tramitando jubilaciones o cuestiones por el estilo, haciéndose pasar por personal de ANSES y pidiendo datos personales, entre ellos tarjetas de crédito, tarjetas de débitos y de esa manera se generan estafas muy grandes en todo el país. Nos acercamos hacia una de las sucursales céntricas, la más importante que tiene ANSES aquí en Rosario, porque también en nuestra ciudad se han registrado algunos casos de estafa. Hablamos con personal para que nos cuente cómo sea esta situación y cómo puede hacer la gente para evitarla. Estamos recibiendo denuncias de jubilados y pensionados que están recibiendo llamados telefónicos de personas que dicen ser empleados de ANSES y les solicitan información personal como números de tarjetas de crédito, números de tarjetas de débito, números de CBU y demás datos personales para realizar posteriores estafas y consumos que ellos no realizan. Lo que queremos recordarle a los jubilados y pensionados y a los demás beneficiarios de ANSES es que ANSES no solicita datos personales por vía telefónica o por vía personal. Puede ocurrir el caso que también se presenten personas en los domicilios diciendo que son empleados de ANSES. En ese caso lo que debe hacer la persona es llamar al 130, que es la línea gratuita del organismo y constatar con el documento de esta persona que efectivamente sea un empleado de ANSES que está haciendo un relevamiento y en ese caso sí, no suministrar datos personales sino que la información solamente que le solicite. Para los demás casos cualquier documentación o dato personal lo deben entregar, que ANSES le solicite obviamente, en las oficinas del organismo. Siempre que se requiere un dato de una persona, ANSES lo cita al organismo y en el día que se lo cita, un oficial de ANSES le toma los datos pero dentro del organismo. O sea, a la población lo que le tenemos que decir es que no suministre datos personales fuera de un organismo de ANSES o fuera de cualquier organismo público, que no por teléfono menos, sin saber quién es la persona que le están dando los datos. No tenemos el registro, no tengo el número porque se realiza directamente en Buenos Aires las denuncias. Los canales son el 130, los canales para efectuar la denuncia. El 130 que es la línea gratuita del organismo, tenemos un correo electrónico que es denuncias.anses.gov.ar y si no también existe la manera de hacerlo de manera presencial ante el servicio jurídico de ANSES que se eleva todo a Buenos Aires. De 7 de la mañana a 8 de la noche funciona de manera permanente y el horario de trabajo de ANSES es de 8 a 14 horas. Entonces es imposible que haya una persona fuera del horario de atención telefónica realizando relevamientos. Gracias por ver el video.